Vale, ¿qué vas a hacer? Voy a escalar aquí Ajá Vale, muy bien, entonces comienza ya Comienza la escalada de Daniel Es una escalada muy difícil Muy difícil, pero no imposible para Daniel Muy bien, ha logrado el primer obstáculo Es muy rápido, tengo que seguirlo Según obstáculo Este es el segundo obstáculo El segundo Abajo hay caimanes, tengo peligro Abajo hay volcán Y si se cae, puede quitarle una vida o dos Si se cae dos veces, le quita tres Si se cae una vez, le quita dos veces Rápido, tiene que hacerlo rápido Está demorando mucho Rápido, más rápido Rápido Aquí no Ay, volcán No Aquí 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 no Ahora primero me gusta elegir solo uno Después otro y otro y otro Y después una vez es lo mismo Rápido 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 Emanuel Rápido Rápido Otro, madre Este es el más complicado Porque aquí hay ovejas Hay que tener mucho paciencia Te tienes que sostener muy duro, Daniel Fuerte Casi me caigo Muy bien Esto ya es muy complicado, Daniel Date prisa, se está acabando el tiempo ¿Ya este es ido? ¿Ya este es ido? También, por el otro lado Falta solamente ya Aquel, el último Ese no, ese ya lo viste Aquel, aquel, aquel El otro Por aquel y te tiras ya Te espero ya rápido Lo he hecho este Sí, eso lo he hecho Por aquel lado ¿Este está ahí? No, pasa por aquí Y sale por allá rápido Rápido Ok Ya está, Daniel Ya está Ven aquí Ahora dile A los niños ¿Cómo te has divertido? ¿Cómo ha sido todo? Todo ha sido un éxito ¿Sí? Sí ¿Y qué más? Pues Regresé En cuanto me faltaba Saluda a la cámara Y dile hasta luego Los espero Hasta luego Los espero Adiós